Buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 36, y dice así. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tenga cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hoy es el primer domingo de Adviento y comenzamos el nuevo año litúrgico de la Iglesia. Inicia el tiempo de espera para la llegada de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús, Dios hecho humano, nacerá de la Santísima Virgen María por obra milagrosa del Espíritu Santo. Estos cuatro próximos domingos de Adviento, hoy y los otros tres restantes previos a la Navidad, nos preparamos para celebrar el misterio de Dios que se encarna para venir físicamente a estar con nosotros, su pueblo sufriente. Hoy inicia ese tiempo de espera para encontrarnos con Jesús, que nace para ser nuestra salvación. El Evangelio de Lucas que hoy leemos nos trae un mensaje de esperanza que es propio de este tiempo. Levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra liberación. En medio de señales apocalípticas debemos ver que el mensaje nos trae la luz de esperanza, redención y salvación. Ahora, prendamos la primera vela de este domingo primero de Adviento. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En estas primeras semanas de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, el mundo con sus tentaciones nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú traes la luz más clara. Amén. Como decíamos hace dos domingos atrás, Jesús nos anuncia que vendrán falsos profetas hablando del fin del mundo y nos dice que nadie, ni siquiera él, solo el Padre sabe cuándo vendrá el día y la hora. Es importante que si Jesús nos habla de su segunda venida a este mundo, en esta segunda venida Jesús vendrá en medio de su infinita gloria. También nos anuncia que habrá señales de esta venida en la cual se juzgará a los vivos y a los muertos. Y habrá señales cósmicas, guerras, terremotos y enfermedades y dolor. Jesús no dice estas cosas para asustarnos, sino para prepararnos. No debemos tener pánico, ni tampoco de tener miedo para seguir a falsos profetas en búsqueda de una tranquilidad o consuelo que solamente nuestra inquebrantable fe en Jesús, nuestro Salvador, nos lo puede dar. El propósito de Jesús no es evitarnos lo inevitable, sino prepararnos para la redención. Jesús describe una escena catastrófica y Jesús quiere decir que será catastrófica para los no creyentes, pero que traerá redención a los creyentes. La imagen es del nacimiento de un nuevo mundo donde la maldad terminará, donde la creación será restaurada según el diseño de Dios. Por eso es un tiempo de esperanza y alegría. El texto bíblico nos avisa, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La venida del reino de Dios es algo que debemos esperar con alegría en vez de temor. Jesús nos enseñó a rezar, venga tu reino. Esta oración es para que Jesús venga de nuevo y establezca plenamente el reino de Dios, el cual es solo una realidad parcial en nuestro mundo actual. La venida del reino será un tiempo cuando los males serán corregidos y el pueblo de Dios será redimido de las cosas que le hacen sufrir. La venida del reino, sin embargo, será un tiempo difícil. Y Jesús nos dice también, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús se cumplen permanentemente. Cada día que pasa nos damos cuenta de la vigencia y verdad de sus palabras, cómo su mensaje vino a cambiar al mundo, cómo transforma las vidas de las personas que lo oyen, lo entienden y lo siguen. Las palabras de Jesús no desaparecen al pasar, en vez siguen cobrando fuerza. Podemos estar seguros que algún día los corazones de toda la humanidad estarán llenos de las palabras y el amor de Jesús. Jesús nos ha instruido en cuanto a las señales que debemos esperar y nos ha explicado el significado de esas señales. Ahora nos advierte que debemos estar preparados. Es como si Jesús nos estuviera preparando para estar alertas para cuando llegue algo maravilloso. Este será un tiempo de gran alegría para los que están preparados y alertas, pero esperar también puede ser aburrido. ¿Quién puede mantenerse despierto hora tras hora mirando a la oscuridad? La invitación de Jesús a prepararnos es como cuando nosotros queremos preparar una fiesta, una boda, un bautismo, una quinceañera. Ahora pensamos en todos los detalles, el lugar, la música, la decoración. Queremos que todo esté perfecto, que sea un momento de completa alegría y que todo salga bien. Igual es prepararnos para el día de la venida de Jesús. Esperemos con entusiasmo. No nos dejemos vencer por el cansancio o porque no sabemos cuándo será. Y dejemos de lado la preocupación, la parte negativa, el temor. Todo esto es opuesto a la fe. Consume nuestra energía en vez de preocuparnos tanto pongamos el destino en las manos de Dios. Cuando tenemos tanto miedo o preocupación, nos paralizamos. Somos incapaces de hacer cosas y de reaccionar apropiadamente ante lo que vaya a pasar, cuando los peligros aparezcan. Tenemos que estar tranquilos porque Dios está con nosotros. Jesús nos pide que estemos alerta y que oremos. El orar nos aleja de nuestras debilidades. Orar nos mantendrá abiertos y listos para recibir las bendiciones de Dios y nos ayudará para cumplir con la voluntad de Dios. Para los que están con Cristo, este Evangelio no debe ser entendido como que nos condenan y nos debe poner angustiados. Nos llama para prepararnos porque nuestra redención está cerca. La venida de Jesús alejará la maldad y los sufrimientos para siempre y nos traerá alegría infinita y paz. Que tengan un muy lindo fin de semana. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.